Con el objetivo de conocer los programas, acciones de prevención y la transformación de los servicios de salud del Estado, la Comisión Pertinente del Poder Legislativo sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la dependencia estatal, Jorge Fouad Aguilar Chedragui, quien presentó los avances en materia de salud, destacando que la política estatal trasciende la visión asistencial benéfica y establece como prioridad la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 372 mil acciones de prevención divididas en mastografías, estaríamos realizando, llevamos 14 mil mastografías en mujeres de 49, 69 años de edad, 51 mil casas, 52 mil citologías, 77 mil tomas de antígeno prostático. Estos avances al 2012, esta es la meta del 2012, 372 mil. Que sería la suma de las mastografías totales que estaríamos realizando, de las citologías totales que estaríamos realizando y el total de las tomas de antígeno prostático. Todas ellas, me refiero, son pruebas para evitar o para minimizar la posibilidad de que se desarrolle cáncer en las mujeres. En este sentido, al presidente de la Comisión, Ernesto Leiva Córdoba, acompañado de los diputados Lucio Rangel Mendoza, José Juan Espinosa Torres, Jesús Ricardo Morales Manso, Alejandro Oaxaca Carreón, Enrique Nacer Hernández y Gerardo Mejía Ramírez, les fue expuesto por parte del funcionario estatal los avances en infraestructura de hospitales de Cholula, Teciutlán, Huehuetla, Zacatlán, Acatlán de Osorio, Zacapóxtla, Cuyoaco, de los que destacó la primera etapa que se encuentra concluida. Además, Aguilar Chedragui resaltó los programas de la dependencia entre los que destacó fortalecimiento a la detección del cáncer en mujeres y hombres, prestación de servicios de atención oportuna, fortalecimiento al sistema de urgencias médicas, atención a la población más vulnerable que vive en pobreza y marginación, transformación de los servicios de salud y mejoramiento de la calidad de atención a las personas, aseguramiento de la sustentabilidad del sistema de salud estatal, abasto de medicamentos a hospitales y centros de salud. Asimismo, Aguilar Chedragui informó al cuerpo colegiado que la Secretaría opera los programas y servicios apegados a derecho, además de que se implementan acciones para impulsar campañas masivas de mastografías en mujeres, la realización de papaniculao y la vacunación contra el virus del papiloma humano. Finalmente, los integrantes de la comisión reconocieron la labor del secretario estatal en beneficio de los poblanos y se sumaron a las labores de la dependencia a fin de que llegue a todos los rincones de la entidad.